Y como, y como entraste tú en la moda, Andrés Yactayo Previncia, Previncia Pocinando 2019 Para Producciones Navarro Maligas Yo había cerrado las puertas de mi corazón Y había perdido la lluvia para que nadie entre ahí Porque cuando me enamoré, siempre fracasé Por eso he cerrado las puertas de mi corazón Y como entraste tú, y como entraste tú Si he perdido la llave de mi corazón para no volver a amar Y como entraste tú, y como entraste tú Si he perdido la llave de mi corazón para no volver a amar Y como entraste tú Y como, y como entraste tú Grupo Viento para ti Con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Y eso, así Con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba No había cerrado las puertas de mi corazón Ya había perdido la llave para que nadie entre ahí Porque cuando me enamoré, siempre fracasé Por eso he cerrado las puertas de mi corazón ¿Y cómo entraste tú? ¿Y cómo entraste tú? Si he perdido la llave de mi corazón para no volver a amar ¿Y cómo entraste tú? ¿Y cómo entraste tú? Si he perdido la llave de mi corazón para no volver a amar ¿Y cómo entraste tú? Si he perdido la llave de mi corazón para no volver a amar ¿Qué tal el éxito? Ahí estamos también por acá saludando